El Álcaro Sus penas sobre la arena El Álcaro abrigió Sus penas sobre la arena Bajo la tarde serena Cuando el sol agonizó Le dijo adiós en su vuelo A la palma del camino A las coplas sin destino Y al color azul del cielo Como turpear sin consuelo Como el viento en su locura Como baimen de cintura Que ensaya festivos giros Y como el tierno suspiro El vagabor la llanura Y como el tierno suspiro El vagabor la llanura Música Perito va como yo Que vivió su pensamiento Perito va como yo Que vivió su pensamiento Por qué en tristeza Lo que su boca metió Y así va el Álcaro Sobre la llanura Sobre la quieta laguna Rogando adiós sin fortuna Sus alas de un vuelo va Música Como coplas que se va Como tu adiós sin regreso Como tu mirar travieso Que no merece mi olvido Porque va en cada latido El recuerdo de tus besos Porque va en cada latido El recuerdo de tus besos Música